Para convertir esto a una sola raíz cuadrada, primero el que está afuera se coloca dentro, pero con un exponente 2, siempre que sea raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica así, sería exponente 3. Por, y como acá hay un 2 que ya está dentro de la raíz, acá se coloca tal como está. Desarrollando, 10 al cuadrado, o sea 10 multiplicado por sí mismo dos veces, 10 por 10, 100, y por 2 de afuera sería 200. Y listo, ya convertimos a una sola raíz cuadrada.